ha pedido el público aquí estamos en ecu wars pero uno contra todos estamos solos contra el mundo pero podremos ganar no se preocupen lo que sí me parece raro de esto es que a veces como estamos en detracción esta de micas metro ocurren cosas raras y es que las personas aparecen muy rápido en mis bases y también esto perfecto menos uno tenemos que ir protegiendo no sé dónde está la tienda de prestar acá pero ya debería estar acá pero está ya ven aquí vamos a comprar cositas me vas a dar una bonita espada y me vas a dar mucho paso también me vas a dar comida menos mal el negro se confunde mucho con los colores menos mal el negro se confunde mucho con los colores no traje de estas buenas para esto para que me dé más rápido la cosa ok tenemos 61 bloques de hecho van a faltar entonces de comida y de hecho por si acaso me voy a comprar más comida y muchos bloques más tengo que estar bien atenta a todo me voy a llevar también un pico aunque sea básico aunque todo está cachetado y manzanas doradas manzanas doradas son un clave pero valen 2 de oro va a estar muy fuerte esto la cosa ya se está viendo que va a estar fuerte ok aquí la cosa es no ir al centro porque el centro está muy lejos y lo que vas ya te podrían matar tres veces la cosa está en ir hacia los vecinos para aprovechar sus recursos y cuando uno se le ocurra ir hacia hacia el centro no sólo aprovechamos el buf perfecto justo ahora estoy dejando atrás mi huevo pero no se preocupen soy consciente la cosa me va a dar 21 y 21 podemos comprar una mejor armadura aquí cada mejora cuenta cada mejora es un cambio increíblemente notorio el centro y casi me caigo casi me caigo y si me la cortaba tres veces yo no sé ni qué equipo soy no se preocupen a equipo negro en vez de muero no se preocupen en breve es quitar el huevo que yo tengo y me muero y lo peor es que no me voy a morir porque me maten si no me voy a morir porque me caigo y acá tiene una secreta de diamantes los diamantes me interesan más a nivel 3 perfecto acá vamos a aprovechar mucho los diamantes lo primero que me compraría sería una buena armadura no importa la espada la armadura es lo que más me interesa creo que la espada cuesta dos stacks de diamantes pero la armadura solamente cuesta uno y medio me tomaste al hierro no está aquí medio necesitamos por esta que medio podemos y nos hacemos con todos el centro es nuestro justo ahora ahorita el primero que quiera venir al centro está muerto así se lo digo bueno pues dos de hecho voy a ver si puedo comprar algo perks y perks no sé qué son perks pero para el jugador quiero corrupción y reparación corrupción uno de hecho me lo voy a guardar para ponérselo a una espada de hecho se lo pondría en mi espada y el otro libro es de reparación dice qué raro para qué quieren cantar una espada con reparación si no se va a romper o sea no tengo experiencia para repararlo lo que estamos y no rápido estos generadores van rápido los stacks se hacen rápidos solamente queda mi huevo el huevo 100 de hecho mi huevo ni me interesa y luego se puede romper tranquilamente aunque estoy lejos no el leg no está a mi costado pero ya lo maté y el cian está allá de hecho no creo que ni se le ocurra pasar por acá acá tienen mucho miedo de moverse ok ya tengo que debo tener los dos stacks y de hecho dos stacks y medio podría quedarme a sacar los más stacks pero si está en el centro con lo poco que tengo es como una declaración de que me maten así que primero me voy a alistar con una espada ya que tengo estas dos libros no pensaba que eran libros así que vengo aquí con lo que tengo me voy a hacer una bonita armadura no la armadura no era una espada cuando me falta para la espada no eran dos stacks bueno con la armadura puede aguantar bien en el centro y como la herite tiene algo mágico que te hace resistente al empuje pues no tengo miedo de que me caiga a no ser que me tropiece si me tropiezo ya puede evitar jubilándose 64 y 22 perfecto solamente me falta medio y están los demás deben estar haciendo la campeada suprema que hay dos he visto uno cada tres uno dos tres con estos serían cuatro que se ha terminado ha sido finiquitado por bueno el que tiene huevo fue finiquitado por el que no tiene más esta cosa me da algo más puedo comprar esto de nuevo pero que es corrosión no entiendo he comprado mine mine no sé qué no sé qué compré pero me gusta me voy a comprar ahora la espada o son dos solo es uno ya me voy a comprar la espada y con la espada ya les puedo reventar bien bonito y quizás un pico mejor y ya me imagino cómo deben estar y la historia se repite de nuevo a no sí o sea que están intentando hacer pero que uno está creo que están en el huevo 100 pero no lo puede matar y está en volcín fin a ver si puedo hablar están en un bucle infinito de que lo matan y revive aunque voy a quitar mi espada está porque no quiero que se lleve las mejoras que se va a llevar este que sería corrupción 1 y auto reparación pero quiero a la espada nederite helmet nederite nederite boots leggings solamente es para una pieza de armadura auto reparación 1 bueno mucho mejor como que no al final al final al final el señorito va a venir a morir a mis manos tengo que ir a mi base porque él va a ir por allá y quizás tengo para un no tengo por un arco bueno voy a ir a mi base de ley si él quiere ganar tiene que ir a mi base de hecho creo que ya lo vi no creo que es el nombre de huevo en esta versión los huevos de nombre y eso confunde creo que me pudo me puedo comprar un localizador verdad sí no está ese señor ya lo vi por eso señor no se hace trampa luego te aparece codeva te revienta la la cara por eso no se usa trampa para construir señor luego codevita te lo hace bien bonito también tengo bloque señor partidita super rarita ahora estamos en ecuars y esta vez estamos en 12 contra 12 o sea una pelea campana ok tenemos aquí un par de cositas bonitas los generadores generan oro muy lento vale 20 19 18 17 20 mejoramos esto quitamos aquello ahí están los hacks luego me dices que no se nota luego me dices que no se notan los hacks y es que a estos solamente se los educa de una forma va a regresar a su base muy bonito que regrese nada más que regrese perfecto ahora nosotros vamos a ir a por él vamos a ir a por él no me diga usted el señor me generó el diamante ahora tenemos que ir a la base antes de que este señor me empuje el autoclick el autoclick de verdad ustedes saben que hay un límite de clics por segundo que acepta kubicraft que se haya golpeado a esta velocidad de hecho se ve que golpeó más lento pues el señor puede golpear más rápido al parecer el señor tiene la capacidad de golpear más rápido de lo que kubicraft permite que será base de batalla de verdad señor de verdad señor y lo peor es que va a venir por mí lo peor es que va a venir por mí porque sabe que estoy medio débil perfecto pero no sabes que ahora tengo masanas doradas ok me faltaba algo a acomodar esto perfecto ahora sí puedo ir tranquilamente señor señor ¿cuántos zapatos tiene usted? ¿qué talla es usted señor? ¿qué? no me lo creo no me lo creo yo soy el verde oscuro el naranjita también ha muerto el naranja ya se ha muerto pero él está ahí ah, él es el gris ok, déjame construir un poquito por aquí ahora que es un poco antes de que saque los hacks de nuevo le pongo un bache para que no pueda pasar y cuando él reaparezca ah, ya se rindió salió el juego dios ahí no hay generadores, ¿no? solamente hay acá entonces lo más inteligente sería mejorar esto a nivel 3 para que vaya generando lo más posible mientras acá también voy tomando cosas tengo 9 esmeraldas lo malo es que el centro está muy peligroso y el negro está por ahí ah, el negro sigue vivo así que puedo regresarle el favor de haberme matado o le he roto el huevo no te preocupes el señor pensará que ya estoy muerto y todo toda la historia no se preocupe este señor yo, mano por mano no se preocupe este señor yo ya le devolví el favor y lo que pasa es que se me quedó viendo, miren se me quedó viendo al señor como diciendo ¿qué hace usted ahí, señor? disculpe ¿yo qué hice? pues se la llevo se la llevo no me arrepiento de nada aquí ponemos bloquecito por favor ¿dónde está el señor? ay, ay, ay el rosadito el rosado ah, hay un generador ahí no lo sabía de ello no puedo ir ahí porque me van a matar ese rosado está en muchas mejores condiciones una buena armadura sería bueno aunque tenemos generadores por acá abajo, ¿no? si cada isla tiene un generador no, pero creo que este es el generador de hierro ah, diamante generador de diamante 14 esmeraldas 14 esmeraldas en la mano puedo hacer maravillas con eso pero necesito ir al centro en mejores condiciones voy a aprovechar de estas 3 no 2 ni 4 de estas 3 islas para sacar el máximo provecho necesito un par más perfecto tú me tienes que dar 2 mínimo pensar que había alguien encima mío necesito comida también propia comida necesito una más pero un poquito tampoco sea tacaño, señor perfecto tenemos 9 manzanas pero una mala armadura y un mal ataque lo que podemos hacer es resistir lo máximo que podamos hasta que estos diamantes empiecen a dar resultados ahorita los estoy subiendo a nivel 2 quizás luego a nivel 3 pero primero necesito la armadura antes de subirlos a nivel 3 prefiero tener la armadura tengo ya 17 esmeraldas también cosas interesantes esto es 4 uno más por favor cada 10 segundos podemos esperar aquí hasta que el juego se termine al fin ahora vamos a ir a las islas que ya tienen los diamantes generados bien 12 genial se está viendo que esto ya está empezando a dar muchos diamantes tengo aquí tengo los diamantes que aquí que me deje bajar 20 de hecho esto lo voy a mejorar también todo lo voy a mejorar a nivel 3 para que así no nos falte nada no sé si esto está OPE o no no está OPE quizás no haya sido buena idea mejorarlo porque no es necesario tantos diamantes cuando no están OPE pero que estás para tener muchas manzanas es súper fin estaría bien ok vayamos hacia la izquierda bien yo sí juego táctico esto es un juego táctico tengo 19 esmeraldas ¿cuál es el récord? ¿cuál es el récord de esmeraldas? bajemos un rato saquemos todo de acá tenemos 20 la cosa también lo mejoramos doblemente mejorado y me faltaba bloques bloques a montones ¿sabes? tengo pico bueno bien tú necesitas 5 tú necesitas 20 voy a ver cuántas esmeraldas se puede sacar vamos por aquí ya debería tener un montón de diamantes esta cosa supongo bien bien está a nivel máximo tengo 30 con 30 ya me puedo comprar la armadura creo estaría mucho más seguro con una armadura completa o al menos me sentiría mucho más seguro perfecto esto está a nivel 3 se mejora con diamante dios bueno tenemos acá más generadores que en el centro así que aquí es la zona de farmeo pero nadie lo sabe dios me cayó una flecha y está haciendo la cuento el rosado nada más es el que está vivo es el que está más armado el señor pasamos por aquí ya tomemos aquí armadura completa y una bonita espada que me falta un montón 19 de diamantes ¿dónde está el señor que me disparó? perfecto perfecto no voy a estar acá arriba solamente queda rosado y yo rosado contra mi desde el comienzo desde el comienzo de los tiempos el rosado tiene huevo así que me tendría que comprar algo algún pico voy a comprar una stack de comida para quitarme un montón de un montón de hierro de encima me voy a comprar que más al pico que cuánto cuesta un pico cuesta 36 no cuesta mucho debe estar buscando ahorita por todos lados perfecto oye está muy tranquilo ¿no? porque está muy tranquila la zona ¿cuánto costaba? 35 ¿verdad? ya lo vi está en el centro me está buscando está haciendo un escaneo de todas las zonas y como yo estuve mucho tiempo ahí arriba ya me habrá visto ya estará planeando algo estará mejorando cosas está en el centro de acá lo veo lo puedo matar creo con una manzana súper chatada lo puedo matar muy tranquilamente pero si él tiene pero si él tiene un arco uff si él tiene un arco uff ah está muerto se apoya muerto está sin nada uy que si está sin nada bueno bueno el que dice que está sin nada está con todo porque tenía encantada su armadura bueno se murió porque tenía encantada su armadura vamos a ver que tenía por acá jugadores dice bueno compro corrosión autorreparación también puede ser jugadores no me gusta nada de esto puede ser esto protección contra la muerte sangre de creeper y aún así me sobran 3 este generador ¿qué nivel está? nivel 3 bueno un punto por tener el nivel 3 dice este es de protección protección contra la muerte no sé qué es esto pero sería el pechera diamond helmet diamond chestplate no diamond no sí porque no hay negerite ah pero creo que es que cuando mueres no lo pierdes ah la erosión es para que tenga filo ¿verdad? entre más filo tiene ¿lo habré perdió? ah sí lo actualicé no pero no tiene filo no tiene filo yo no veo que tenga filo a ver déjame actualizar esto ya lo tengo ya lo tengo esto puede ser muy bueno muy bueno muy bueno quiero comprar cosas creo que por aquí es de donde vine no por allá voy a hacer bien porque si tiene el arco pasar por acá puede ser una mala idea no he visto con alguien con arco así que digamos esto esto nos armamos super fuertes porque ese tipo como que se traía algo debajo de las mangas como que traía muy poco para lo mucho que se había preparado tengo como para un par de manzanas super chetadas pero quiero comprar la mayor cantidad que se pueda y a ver cuánto se puede comprar venimos por aquí compramos digo tomamos los diamantes acá se ve que tenemos un stack un stack y casi medio veníamos por aquí que es el último lugar que falta eso es subimos y nos compramos lo que sea que necesitemos como manzanitas lo que no me gusta es que compramos de uno en uno no puedo comprar varias cuatro una de estas y arco hubiera sido bueno un arco hubiera sido bueno ¿cuánto cuesta un arco? por ejemplo aquí venimos y vemos que cuesta veinticinco con empuje uno puede estar bien y un montón de bloques también necesitamos de hecho no necesitamos ouch veinticinco ¿verdad? solamente me compro ese arco y ya podemos ir a matarlo solamente con ese arco sería feliz y con ella pero hay que ser realistas a ver saquemos un arco con empuje y muchas flechas de las bonitas como ella compremos muchas flechas ok dos stacks más que suficiente no tres stacks ya con esto ya ya olvídate de hecho regresamos un poquito hagamos espacio y compremos un poco más de bloques oye no me dejó comprar tenías que mover el cursor para que se seleccione casi me muero casi me muero ahí sí ahí sí me daba algo si cerraba en directo hacía clip cerraba canal me jubilaba sí yo ya no como comida normal eso ya está en el pasado a ver como manzanas doradas con uno más de estos puedo sacar lo de los ermitaños realmente necesito encontrar una esmeralda una esmeralda una esmeralda ¿dónde está el señor? no me digas que también tengo que sacar traqueo ahí está ya lo vi ya lo vi pero por favor esmeralda esmeraldas dioses de las esmeraldas por favor hagan que aparezca una dios estoy súper fuerte ¿no? hasta yo me doy miedo a ver a ver una esmeralda por favor señor está bien si me llevo una de estas y y luego se la traigo ¿no? ya lo tomo estoy bugeado no tengo espacio estoy lleno esta fue el diamante creo que se armó más en este tiempo que en todo el juego escuché escuché ¿dónde está? ¿dónde está? está viniendo no está viniendo ¿dónde está la esmeralda que apareció? apareció en la esmeralda de verdad ¿dónde está? ¿dónde está la esmeralda? me falta una no me diga señor ¿me ha estafado? señor ¿me ha estafado? ah gracias señor no menos mal menos mal no se podía comprar porque esta no quería ya este señor puede ir volando perfecto pero estas flechas no hacen nada de daño son con empuje y no con poder distraete por favor distraete distraete oh avanzamos avanzamos perfecto perdió este generador ouch oye ni siquiera estabas apuntando ahora tengo que ir a lo cobarde porque este tipo trae arco genial tengo manzanas o pachetadas así que no me preocupo bajo 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 subió 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 y ahí avanzó tranquilo no se preocupe señorita y avanzó aquí como un caballero creo que los caballeros se agotaron hace un milenio verdad perfecto perfecto pero él tiene esa cosa tengo que matarlo para poder romper su huevo pues así como está la cosa te digo me voy a comer esta cosa lo que va a ser instantáneamente después que voy a ser instantáneamente después está seguro que también tienes esa manzana señorita pero yo tengo a mi ejército que se olvide de mi ejército yo también tengo mira se murió se murió ya está muerto a volar partidita super épica este tipo me lo puso tensa no 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 no